11 goles en la sexta fecha del torneo de apertura, un 0 a 0 entre Sudamérica y Cerro y el partido entre River y Fénix que se disputa en el día lunes. El primero de rentistas ante Danubio fue de Ignacio Iturralde, el zaguero de tiro libre, el segundo en Jardines, para Hugo Soria, ex Danubiano, ponía en ventaja al equipo de Varane por dos goles ante la franja y sobre el cierre del partido golazo. De Federico Láenz, rentistas 3, Danubio 0. Victoria local en el Francini de defensor ante Juventud, Brian Lozano. El remate a distancia ponía en ventaja al equipo Violeta y sobre el cierre del encuentro, Matías Alonso, el delantero, el segundo, defensor 2, Juventud 0. En Belvedere fue victoria de Rampla, gol de Gonzalo Malán de penal, Rampla 1, Wander 0. Domingo por la mañana sobre el cierre del partido en el Roberto, gol en contra Franco Sosa, Racing 1, Tacuarembó 0. En Florida fue empate entre el tanque y Peñarol, Miguel Murillo. Con el primero del partido es para el local, el fusionado y el empate, Juan Manuel Olivera en el segundo palo. De cabeza, el tanque 1, Peñarol 1. Domingo por la tarde en el domingo, Burgueño, Miguel. Dos goles de Carlos de Pena para la victoria de Nacional ante Atenas. Este es el primero a los 31 del primer tiempo. Y siete minutos más tarde, el propio de Pena con asistencia de Iván Alonso. Se saca de encima a Barloco y pone el segundo, Nacional 2, Atenas de San Carlos 0. Posiciones en el torneo de apertura, Racing, único líder con 16 puntos. Nacional lo sigue con 15, Rantistas tiene 13, Peñarol 12, el tanque 11, Fénix con un partido menos 10. Defensor también 10 puntos, Juventud y Rampla 7 unidades. River con un juego menos 6, Wondersize, Sudamérica 6, Danubio 6, Tacuarembó 4, Atenas 3, Cerro 1. La próxima actividad. Este lunes se complementa la fecha con el choque entre River y Fénix. La séptima etapa, Cerro el tanque, Rantistas Atenas, Nacional Wonders, Rampla Racing, Juventud Sudamérica, Tacuarembó Defensor, Fénix, Danubio y Peñarol ante River Plate. ¡Suscríbete al canal!